Hoy nos vinimos para el centro de Medellín A ver como en pleno diciembre A ver como esta esto Hoy estamos a 6 de diciembre No se cuando les subir este video Hoy o mañana, esta semana o la otra Pero bueno, yo la verdad al centro casi no vengo mucho muchachos Casi no vengo mucho Y cuando vengo pues Tiene que ser, no me gusta mucho Venir a parquear la moto en el centro Hay donde hay parqueaderos Pero la verdad no parquean las motos Sino que las amontonan Entonces si uno no viene con mucho afán La verdad yo prefiero a veces no traerla O si vengo pues vengo así Como que no tenga mucho afán Y que no tenga pronto que dejarla mucho rato Pero no me gusta parquearla por acá en el centro Que muy fácil le rayan a uno la moto Si le toca a uno filtrar Ir entre los carros con mucho cuidado Pero a veces toca Porque si no ahí se queda Por ejemplo en el medio de esos dos buses Si es mejor uno esperar así un poquito En medio de dos carros grandes Si es mejor con cuidado No pasar en lo posible muchachos Les cuento también que yo para direcciones La verdad soy muy malo Y uno cuando no se ve como en la necesidad De aprender algo Pues no lo hace Pero si es muy necesario Yo voy mejor dicho a la casa Porque me sé el camino No mentiras Y vaya donde uno vaya Pues yo me guío mucho con el GPS Menos mal ahí esa ayuda Lo otro es que aquí los paisas Somos muy dados A direcciones un poco extrañas Entonces le pregunto a uno Para donde va Como una dirección Y le dicen Ah vea vayase derecho Tres cuadras Donde hay una puerta Con una reja gris Si la ha visto Y uno si si la vi Ahí es no Baja de ahí otras tres cuadras Y donde hay unas palomas Que se hacen ahí Y les tiran maíz Ahí está al frente Por decir algo pues Esa es la referencia Que muchas veces le dan a uno Mucha gente todavía pues Diciembre apenas está empezando Esto si se pone un poco caótico Más adelante Porque la gente no deja Ni mejor dicho Ni andar Ni pasar Ni pasar Ni nada Mucha mucha la gente Y pues el día está Como un poco nublado Está haciendo frío Con las nueve y media De la mañana Entonces está un poco calmado A esta hora En cuestión de personas Porque vehicular Si está Terrible Esta es La estación San Antonio del Metro Allá no sé Si la alcancen a ver Es la gorda Botero Ahí anteriormente Cuando yo venía mucho al centro Ese era como un punto de encuentro También como les decía Ah nos vemos en la gorda Botero Bueno ya la gente sabe Hacia ya nos vemos Y todo esto Aquí adelante Es La estación del Metro De Ah Parque de Río Esto es Parque de Río San Antonio No Estación Parque de Río Esto es un parquecito aquí Como les digo No me pidan dirección Porque si Como grave Si nos adelantamos Por aquí Se ve Estación Parque de Río Aquí pues Está muy estrechito Ahí mejor Mejor uno esperase Un minutico Dos minutos Lo que sea necesario La verdad Esto aquí es un punto Un poco complicado No se puede uno confiar Muchachos O quedarse uno por ahí Abriendo la boca Así como Como distraído En este sector Toca con Mucha Paciencia Si usted viene De afán O a las carreras Es mejor ir a pie El guarda ya pensionado Pero sigue ejerciendo La liga Oiga lo Mentira Es un señor Que se viste De guarda Pues Se medio Se viste Por decirlo así Ojo pues Todo esto acá Es la plaza La plaza Botero Donde están Las esculturas Del maestro Y aquí Adelantico Pues es un sector Que es poco agradable A la vista Un poco complicado También Pero En medio De todo eso Ustedes van a ver Pues hay personas También Eh Honradas Personas buenas Rebuscándose En la vida Un poquito Criticado Como les digo No agrada Le a la vista Pero Pues Son cosas Que tampoco Se pueden ocultar Muchachos Y en medio De todo esto Pues hay personas Que están Rebuscando La vida Honradamente Porque En sí Somos más los buenos Que los malos Y como en toda parte Hay cosas buenas Y hay cosas malas Muchachos Entonces Bueno Esto es un poquito Maluquito Por acá Donde tampoco Después Usted Pone A abrir La boca Ya mucho Pero Tampoco Quiere decir Que no puede Venir Usted puede Venir Obviamente Vamos por acá Esto Allá atrás Había como Mucha Ulla Pero Esto se ha ido Extendiendo Yo me acuerdo Que esto no venía Hasta por acá Esto se ha ido Extendiendo Y arriba Está el metro Que es lo que Critican mucho De los metros Elevados Eso no se ve En toda La vía Pues Del metro Solamente Acá En el centro Pero Entonces Esto es lo que Critican Del metro Elevado Pues Que dicen Que en Bogotá Que eso Puede pasar Entonces Bueno Por acá Se ve De todo Muchachos Estamos en pleno Centro De Medellín Siente Todos los Dolores Dolores Que usted Nunca se Imagina Lo siente Por aquí Olores Y sabores Ahí termina Centro Si usted Es inexperto Puede venir Pero con mucho Cuidado En motocicleta Les cuento Que en un videito Yo les había comentado Que yo Recién Comprada La primer moto Yo no venía Al centro Debería venirme En bus Y demoré Bastante Para poderme Meter al centro En moto Me daba miedo Les confieso Me daba miedo Entonces Si Mi recomendación Esa Si usted Es novatos Si usted Está empezando Al centro Le pueden ir Pero con mucho Cuidado Porque fácilmente Te pueden asientar Por acá Te pueden chocar La moto Aquí usted Encuentra Todo lo que es Pescado Pero la verdad No es tan recomendable Usted Comprarlo Por acá O tiene que fijarse Muy bien Para poderlo hacer Por acá Pasar también Por lo que es La plaza Minorista Anden en Todo lo que es Verdura Como en cada ciudad Un sitio También un poco Complicado Yo diría que Cuando uno no es De una ciudad Aunque puede venir Obviamente Pero hay sitios Que es mejor Uno evitar O venir Con una persona Local Para no meterse En sitios Que Van a notar De una vez Que usted No es de las Fácilmente Notan Que usted No es de acá Porque lo Encuentra Una una Muchas veces Como Perdido O despistado O venir Con alguien Que conozca Una vez Que genere Miedo Pues no Usted No puede Venir Normalmente No pasa nada Medellín Tiene muchas Cosas buenas Muchas cosas Agradables Pero como Ya les dije Muchachos Hay cosas Pues que no Se pueden ocultar Que no se pueden Evitar Entonces Pues Hay sitios Que Por obvias Razones Pues Es mejor Uno Si no conoce Evitarlos Y si uno Conoce Pues Y no hay Necesitas Mejor Evitarlos Otra vez Nuevamente Por otro Por otro Lado De la Plaza Minorista La que ya Vimos Anteriormente Esto Por aquí Es bastante Como lo pueden Ver Congestionado Se me apagó La cámara Ahora La verdad Es que Esta es una Cámara Con muy poca Capacidad Pues De batería Pero No me Quería Es mejor Uno no Llamar La atención Ya que Con la GoPro Pues Graba Uno Mucho Más Recorrido Pero No me voy a meter Por acá No quería Llamar Mucho La atención Entonces bueno Por lo menos Logré cargarla Para ir Como concluyendo El video Bueno Muchachos Esto también Por aquí Hace parte De La Minorista Un parquecito Tampoco Es recomendable Estar Sin necesidad Bastante Bastante congestionado Está Esto por acá También Vehicular Vehicularmente Bastante maluco Este sector Este sector Ay 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 Bueno Aquí también Hay una placita Pequeña Es de puro pescado Esto si es un poco Más recomendable Más confiable También Pues Obviamente Teniendo cuidado Pero Es más confiable Ahí Esto ya Esto por acá En cuestión De seguridad Es un poco Más calmado Más tranquilo Ya por acá Más De lo que es Negocios Eh Donde usted puede Encontrar Pues todo Lo que Necesita Para la confesión Esta partecita Por acá Y bueno Lo que necesitamos Para Lo que necesiten Para regalar Ahorita En diciembre Ya estamos En pleno centro Digamos Que esto se hace Como parte Del Del llamado Hueco Acá en Medellín Por decirlo así Está un poquito Fresco el día Pero cuando Esto está Con unos calores Tan tremendos Le digo que Se vuelve Insoportable El calor Muchachos Porque Moverse Es un poco Avanzar Es un poco Complicado Se avanza Muy despacio Entonces Lo coge A uno El calor Y le da Tres vueltas En cualquier momento Muchachos Me apaga nuevamente La cámara Se descarga Entonces bueno Nunca se ha dado Que se descargue Muchachos Voy despidiendo Este videito Nos vemos O nos escuchamos En un próximo video En una nueva ruta Se cuidan En las vías Chao Chao Ahí les veo Muchachos La despedida Porque la verdad Por aquí Si hay bastante gente Un pares Y al momento Se descarga La cámara Muchachos Ahí está Llegamos Jugetería A la lata Por acá Y bastante Económico Y al momento Está muy nublado Un wow Como veis Bueno Está muy nublado Comercio Y más comercio Muchachos En el centro O eso De parte del centro Y me va a faltar Un pequeño pedacito Apenas que he recorrido La verdad Pues esto es muy grande Ya por acá La zona Es más Más Calmada Lo mil Llegó la hora De prender Las velas Muchachos La verdad Es que por ahí No puede No avanzar Pero es mejor Evitarlo Porque No se la perdonan A uno Si lo ven Metiéndose Por la ciclorruta Y más de uno No la respeta Pero Ahora en diciembre Uno con la moto En los patios Por Por una Infración tan boba No aguanta Vengo Compro los repuestos Para la moto Cuando lo necesite Nuevos Originales Normalmente Lo primero Que les pregunto Es allá Donde dice Gloria a Dios Las motos Ahí puede conseguir Unos repuestos Para lo que es TBS Allí donde dice NASA Averigua lo que es Aceites Es confiable Y aquí Consigue usted Todo lo que Necesite Obviamente Que sea Legal Bienvenido Esto es lo que Repuestos Aceites Obviamente Tienen que saber Donde comprar Los aceites Todo lo que Es llantas Lo consigue Acá Me voy a devolver Para ir Ahorita Si dejando Este video Por acá Muchachos Bueno Caliocitos Hasta un próximo Video Chao 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 Chao